Bueno gente, pues vamos a continuar haciendo ejercicios y este va a ser un poquito más largo y complicado, pero bueno es normal, tenemos que ir avanzando poco a poco el nivel. También recuerda que en la práctica cada vez los ejercicios te van a parecer más ridículos, más sencillos y hay que exigirle más al cerebro. Diseña un algoritmo que diga si dos números son amigos. Dos números son amigos si la suma de los divisores del primer número, excluido él, es igual al segundo número y viceversa. Es decir, cogemos un número, revisamos todos los divisores de ese número y sumamos todos los divisores. Si la suma de los divisores es igual al otro número, es amigo, pero también si sucede al revés. Aquí tenemos un ejemplo, 220 y 284 son números amigos, ¿por qué? 220 subdivisores son todos estos, 1, 2, 4, 5, 10, aquí, subdivisores. Si sumas todos estos números, te da 284 que es justo este número. Y 284, sus divisores son estos, que te suman 220. Por eso estos dos números son amigos, porque la suma de sus divisores es igual al otro número. Pues vamos a ver cómo se hace esto en código, comprobar si dos números son amigos o no. Así que bueno, para el vídeo, haz tú aquí el desarrollo, haz tú aquí el algoritmo y vamos a ver qué pasa. Yo ya voy a empezar a hacerlo. No tengo planificado nada, así que medio que voy a improvisar aquí casi. Así que bueno, venga, int número 1 y número 2, donde vamos a tener esos dos números. Ok. Necesito un acumulativo de ambos divisores, así que divisor 1, vamos a poner lo que comienza, la suma de los divisores del número 1 y la suma de los divisores del número 2, la vamos a poner también que comienza valiendo 0. Visto esto, hacemos un bucle for, para recorrer todos los números, desde el 1 hasta el número, para calcular sus, a ver cuáles son divisores y cuáles no. Entonces, comenzamos con el número 1, y lo haríamos así. Esto sería lo que cualquier persona que está comenzando haría, recorre todos los números, para ver cuál es divisor. Pero esto, no es bueno que lo hagamos, porque no tiene sentido recorrer hasta el último número. Ningún número es divisible por un número mayor de su mitad, es decir, 10 no se puede dividir entre 6, ni entre 7, ni entre 8, lo máximo que se puede dividir es entre 5. 5, lo máximo que se puede dividir es entre 2, pero entre 3, entre 4, nunca. O sea, ningún número se puede dividir por un número mayor que su mitad. Entonces, aquí vamos a decir que mientras que i sea mayor, sea menor que la mitad, menor o igual que la mitad de ese número. Y así ya le hemos ahorrado operaciones a la máquina. Perfecto. Pues, ahora hacemos lo siguiente. Preguntamos si el número es divisible por el elemento que estamos recorriendo, entonces, lo añadimos al acumulativo correspondiente. Decimos que los divisores sean esos. Y finalizado este número, vamos a tener ya en div 1, la suma de los divisores del número 1. Hacemos lo mismo con el número 2. Así que aquí hacemos lo mismo con el número 2. Y si encontramos números divisores de 2, los acumulamos en 2. Y una vez finalizado esto, pues preguntamos. Si, si número 1 es igual a los divisores de 2 y a la vez número 2 es igual a la suma de los divisores del número 1, entonces, mostramos por pantalla printf y decimos que esos dos números son amigos. Vamos a decir que números, vamos a poner aquí, porcentaje de y porcentaje de son amigos. Y aquí, por supuesto, va a ser número 1 y número 2. Esto lo voy a bajar así. En caso contrario, pues vamos a poner aquí, no son amigos. No son amigos. Ya solamente nos queda darles valores a estos números para ver si coinciden o no. Entonces, que hemos dicho que el 2.20 y 2.84 sí son amigos, ¿verdad? Entonces, número 1 va a ser igual a 2.20 y número 2 va a ser igual a 2.84. Vamos a compilar. Y vamos a ver si funciona. ¡Ey! Da error. Da error, porque aquí me falta un punto y coma. Compilo de nuevo. ¡Bien! Ay, perdón, lo he quitado. Dice que son amigos, así que sí está funcionando. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a poner aquí 2.8.5. Y vamos a volver a compilar esto. Así que esta la quito. Vuelvo a compilar. ¿Ve? Y aquí ya me dice que no son amigos. ¿Ves? Entonces, sí está funcionando. Había, había más números amigos y aquí en Wikipedia creo que puedes encontrar más números amigos. No, no me dice más números amigos para, para ver la… Ay, pues qué rabia, ¿no? Porque quisiera hacer más comprobaciones, pero no sé ahora mismo de dónde sacar ejemplos de comparaciones. Bueno, pues ya está. No importa. Míralo tú, compróbalo. Pero el caso es que sí funciona y este es el código. Aquí tienes la clave del código, el acumulativo de las sumas de los divisores de un número para compararlo con el otro número. Pues ya está. Si no te has enterado muy bien, míralo otra vez el vídeo, porque esta es la ventaja de los vídeos, que los pude ver las veces que tú quieras. Y espero que te haya gustado, ¿no? Pues compártelo, comparte tu código si tienes algún otro método y vamos a continuar con más ejercicios. Gracias. 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 Gracias.